Mi preciosas y adoradas Celeste Carvalho, Fabi Castillo Honey, honey, honey baby ya te quiero hacer llorar Te veo ahí en media hora no te olvides no largamos de aquí Los días de la vida nunca vienen a la par Y alguna forma de eso se trata vivir Salieron en un coche, descansaron en un bar Con mexicanos, margaritas, dos chicas y una sabe mentir Eligen una mesa, un par de tragos y a bailar Del mar en su jabón, que ahora la saca de allí Presa del mar, quise escapar El tipo trata de viola blanca de Luis que te sale de ahí Pásame, pásame Quiero dar con tu bueno la cabeza fuerte Eso eres Es... Es mi... Avalación precisa, mi potipo no hablo más Tomaron una carretera a la botella y se marcharon de ahí Yo volví con el ladrón y me dio amor hasta llorar Me voy a México Dijo a mí Porque el mar se rompió en el supermercado ¿Sabías tú, chico, que antes de mí? Los militares Y yo las quiero para mí Debo decir, debo decir Las cosas se pusieron más difíciles y sabes que sí Si lo soñé o lo viví Las chicas conmigo son temas y fluir Sí, 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 sí ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!